¡Ven acá! ¡Olé! 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 ¡Con la cera! ¡Toma, chucha! ¡Olé! 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 ¡Pero le dispara! ¡Toma! ¡Sabía! ¡Toma! ¡No basta! ¡Ahí se me lo ponen a recargar! ¡Es barrico de puta! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hola, puto! ¡Ay! Se me respogó la milagra ¡Ven acá! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¿Dónde están campeando? ¡Dímelo! 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 ¡Ahí! ¡Y! ¡Ven acá! ¡Los aviones! ¡A la patita confirmada! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdenme! ¡Suscríbete al canal! 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 Je 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 A donde vas put .adonde vas HANGLE Se que desbloquee, comencé de salir a ver si ustedes bloqueo monton de cosas y sale en blanco ah A mi hace rato me se llego que desbloquee la chron La chrono en skull Como la negra Uy estoy defendido con mi miedo No, verga Ush Quieta, puto Oh, shit Oh, yeah No, no, no Uno Puta madre Ah, he salido en todos de ahí Uy, no, me restaban en todos de ahí ¿Es en serio? Uh, uh Quita, chucha Quita, chucha Ah No, mierda, mierda ¿Por qué cambié de arma? Soy imbécil, soy imbécil Ah, ya salí la Neste Hijo de la burger Ay, me lo culé Me dejó palos en estas armas, chucha ¿Pero qué? Si No tengo que quemar ropa, por eso me di la vuelta Me pasa lo mismo, tranqui ¿Qué estás con tu cuchidito? ¿Qué es para sin cuchidito? Ya se me Ay, qué suerte. Creo que se esbatea a los ultimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aay, carajo. No, 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 no. No me he seguido, espete La puse, la puse Uhhh Dale, entro, fíjese Estas puto Ah, si Uy, que bailada, papá Estas puto Estas puto Estas puto Ah Vale, la sacó Eh, tenía uno al lado Ah, no le ves Ya se que Ya se que Tienes co... Uy Uy, me la subo, me la subo Pero, pero, pero que Disparé tres veces con las coquetas Me pasó Uy, que este man tenía cinco Pero Pero Les pasa en medio los dos puse ¿Qué estás haciendo esto? ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Nada! ¡Amenaza! No me falta la gran ¡Nada! En la superficie Tu man. Me da la gran El trasero El ener Pero se vio Toma puto Toma puto ¡Uy! 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 ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame hijo de puta! ¡Me mame! ¡Te metí arma como los dioses! Toma puto ¡Buena! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Me mame! ¡Uy! ¡Me mame! Salí enfrente del mal y se gaf ¡Me mame! ¡No! ¡A los dos puto! ¡Uy! Pero si le subí disparando yo primero ¡No se aburran! ¡No se aburran! ¡Te vas a visitarse con otro! ¡Jejejeje! Creo que solo hay actives como un par ¡A la madre suena! Estas cerdoso se lo he matado a mí ¡Dala p***! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Pero si Que asco Dame ese llavero Muy bien Aquí estás Por fin Gracias